Nos vinimos con toda la emoción de arrancar las vacaciones y una vez que estábamos en el viaje empezamos a repasar las cosas que traíamos y nos dimos cuenta que nos olvidamos, por ejemplo, la sombrilla. Entonces necesitamos una sombrilla para cuidarnos un poco del sol, entre otras cosas para la playa, así que estamos en el coral de Debbie acá con Gustavo en Las Toninas que nos va a contar un poco cuáles son las opciones. Tenemos muchas opciones de sombrillas, tenemos una sombrilla económica, esta es una sombrilla económica, después ya nos vamos a una sombrilla un poco mejor, esta es un poco más grande, esta es una sombrilla de 1,80 m, esta es una sombrilla de 2 m, los caños cambian, si mirás los caños uno de media y el otro de pulgada, y después bueno, ya nos vamos a sombrillas de tela, tenés sombrillas de tela con otro tipo de caño, doble lleno. Bien, o sea, tenemos distintas opciones de sombrilla en base al bolsillo, a los gustos o preferencias de cada uno, algo que es indispensable al margen de que seguramente estos caños tienen punta abajo, es el chuparena ese o el destornillador, ¿tenemos eso también? Tenemos las dos cosas. Porque eso simplifica un montón. Sí, lo mejor es el chuparena. Bueno, bien, chuparena entonces. Chuparena, esto es lo mejor que se inventó, esto presioná y la veás el arena, esto es un espectáculo. Y si no, está el tirabuzón, lo vas enroscando y ponen en la sombrilla. Depende de la medida de la sombrilla, o para la más grande o para la más chica. Bien, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, que no me guste la sombrilla, ¿sí? Porque es pesada, porque es incómoda, porque no me entra, porque la puse de un lado, pero el viento me entra de otro. ¿Qué otras opciones tenga? Carpita de playa. Hay carpita de playa, bueno, ahora hay unas que son automáticas, que no hay una pielita. Que no la vamos a abrir. No la vamos a abrir porque acá adentro nos va a dar. Esto es una carpa automática. Y después tenés la tradicional que tenés que ir armando. Tenemos todas, esta hay en tres medidas y las otras hay un montón de medidas. Bien, o sea que esto es muy personal. Depende del gusto de cada uno. Que el gusto, que venga coral y bueno, y lo mire y se lleve lo que quiera. Bien, entonces, ya para cubrirme del sol y del viento, en el caso de que el día esté un poco ventoso, tengo si me quiero sentar, porque yo con la lonita me siento medio incómodo. Si estás cansado, tenemos una sujita playera muy práctica, livianita. Y es livianito para llevar. Y no te sentás en el suelo. Y después tenemos todas las, lo que te imaginas son reposeras. Tenemos reposeras de aluminio, reposeras de caño, de cinco posiciones, de dos posiciones, de tres posiciones. Bueno, y también hay peo que tenés, o sea, mesitas, o sea, lo que alguien necesita para estar cómodo en la playa lo puede encontrar acá. Exacto, eso. Saldrían a la conservadora para llevar algo fresco, están las conservadoras. Esta es la conservadora de botella, y después tenemos conservadora de todos litros, de 28, 34, 50 litros. El carrito para llevar la conservadora. Tenemos mesas que llevan las cosas, llevan las conservadoras, llevan las sillas, llevan todo, y encima lo dan vuelta y queda una mesita en la playa. Bien, para disfrutar todo el día. Para disfrutar todo el día y no salir de ahí. Bueno, ya saben, si se olvidaron algo de traer de su casa, pueden encontrarlo acá para poder disfrutar de la playa, en el Coral de Debbie, la calle 7, entre 36 y 38 de Las Toninas.